Gracias compañeros en Estudios Principales, efectivamente nos encontramos desde la ciudad cívica de Olanchito, estamos a unos pasos de la carretera RN23 que conduce del municipio de Olanchito, del departamento de Colón y Atlántida, donde se ha reportado un hecho violento, donde una familia se viene a aluntar en nuestra ciudad cívica de Olanchito, donde el día de hoy se ha reportado el hallazgo de un cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino que viste una camisa cuadriculada rojo con jean color azul. Esta persona ha sido identificada con el nombre de Henry Naum Madrid Martínez, de 25 años a 35 años de edad aproximadamente, residente en la colonia Ramón Amaya Amador, y en esta persona en tiempos atrás fue funcionario, ex funcionario de la Policía Nacional y así mismo también laboró como policía municipal en nuestra ciudad cívica de Olanchito. El día de hoy, pobladores que se dedican al pastoreo de ganado han encontrado el cuerpo sin vida en este sector de este solar, donde el día de hoy fue encontrado este cuerpo de esta persona aproximadamente a eso de las 7 de la mañana, precisamente aquí se le conoce como crucete. Esta persona fue encontrado y fue alertada a la Policía Nacional a través del 911, y ellos inmediatamente llegaron a sí mismos, también ha llegado una radiopatrulla de la Dirección Policial de Investigación para cordonar el área y así iniciar los procesos de investigación, ya que se ha reportado un caso más violento en nuestra ciudad cívica de Olanchito, cuando la policía continúa haciendo trabajo de investigación y continúa fortaleciendo los elementos de la ley y el orden, donde han llegado más elementos funcionarios de la Dirección Policial de Investigación, Policía Nacional y también así mismo elementos de fuerzas especiales para así brindar mayor seguridad y poder mantener el control sobre lo que es los indicios que se han reportado en nuestro municipio. Repetimos el nombre de esta persona para ampliar mayores detalles que recientemente se había dado a conocer a través de nuestros medios de comunicación. Henry Nahum Martínez, de aproximadamente 25 a 35 años, ya ha perdido la vida de varios impactos de armas de fuego calibre desconocido, donde ha sido encontrado por pobladores que se dedican al pastoreo de ganado y hasta este momento ha llegado miembros de la Dirección Policial de Investigación y así mismo Policía Nacional para cordonar el área. Esto es lo que nosotros podemos informarles desde la ciudad cívica de Olanchito, con la auxilio en cámara de Darío Valle. Yo soy Nahum Gutiérrez y vamos a retornar hasta los estudios principales. ¡Gracias!